... Tras la caída del imperio romano de Occidente, Oriente sobrevivió mil años más. Con una capital constituida en epicentro de aquel mundo civilizado, aquel oriente del Mediterráneo. Los bizantinos se enseñorearon de un imperio, de todo un imperio, no sin amenazas. En una de sus fronteras, posiblemente la más terrible, se encontraba la sublime Puerta Otomana. Siempre al acecho de la ciudad de los tres nombres. Constantinopla, Bizancio, Estambul. En el año 1304, el emperador oriental andrónico II paleólogo, solicitó ayuda a Occidente. Se sentía amenazado, atenazado, por el empuje de los otomanos. Los turcos amenazaban con arrebatarle el imperio. Andrónico obtuvo una sigua respuesta por parte de sus presuntos aliados. Era un tiempo difícil, complicado. Francia e Inglaterra se disponían a librar o a iniciar los combates en aquello que se denominó la Guerra de los Cien Años. Otras potencias no tenían en ese momento suficientes recursos económicos ni humanos para ayudar a su amigo oriental. Pero sí, en cambio, desde la antigua Hispania, desde la península ibérica, se alzó la voz de la corona aragonesa para acudir en la ayuda, intentar socorrer, paliar el peligro inminente que se cernía sobre los orientales, sobre los bizantinos. De ese modo, los aragoneses dispusieron que su mejor tropa de choque, sus combatientes de asalto, los almogábares, compañías invencibles, con su lema Despierta Fierro, pues acudieran en ayuda de Andrónico II. Y con tal motivo, 4.000 infantes y 1.500 jinetes a cuyo frente se situó Roger de Flor, el mejor de los comandantes almogábares del momento, embarcaron en diferentes galeras, en diferentes buques, para zarpar rumbo a Bizancio. Roger de Flor es un personaje polémico, héroe ante todo, aventurero, nacido en Brindisi, en Italia, aunque algunos le quieren hacer nacer en Cataluña, pero lo más fiable es que fuera en Brindisi, que fue templario, y comandante además, capitán de una nave legendaria, el Halcón. Que socorrió a los cristianos en San Juan de Acre, pero que después, le acusaron de haberse quedado con fondos del temple, o de los recuperados de San Juan de Acre, y tuvo que abandonar esa orden de medio monjes, medio guerreros, para proseguir su peripecia vital, en calidad de mercenario, al servicio del mejor postor. Finalmente, encauzó sus pasos hacia la comandancia de los ejércitos catalano-aragoneses, y al frente de los almogábares, sin duda alguna, alcanzó su máxima dimensión militar. En ese año, 1304, los almogábares eran la mejor tropa del Mediterráneo. Eran tipos curtidos en las refriegas hispanas, frente a los musulmanes, y desde luego, supieron defender, como nadie, los intereses de la corona aragonesa. Y por supuesto, como tropa de élite, debían estar siempre en los mejores combates, y el que se estaba preparando, en el imperio bizantino, era sin duda alguna, digno de ser tenido en cuenta. Los 5.500 guerreros, con roller de flor al frente, llegaron a territorio bizantino. Y de inmediato, entraron en conflicto, rompieron hostilidades con los turcos. En cruentas batallas, los almogábares, hicieron retroceder a los otomanos. Batallas cruelísimas, y que supieron, desde luego, los almogábares, poner a raya a esos atacantes, a esos ofensores otomanos. Andronico II, estaba entusiasmado. No paraba de elogiar, la actitud combativa, de roller de flor y los suyos. Y a tanto llegó la cosa, que le otorgó, varios títulos. Y todos, todos, todos grandilocuentes. Uno de ellos, Megaduque. Y otro, acaso el más significativo, César. César de Oriente. Andronico II, paseaba a su nuevo héroe, a su gran paladín, Roger de Flor. Los almogábares, desfilaban por Bizancio. Pero alguien, incubó, un odio latente, hacia Roger de Flor. Y este no era otro, sino Miguel IX, paleólogo, hijo de Andronico II, y corregente, del imperio bizantino. El joven Miguel, desconfiaba de Roger de Flor, de su, aura intandescente, de su proyección imparable. Y de inmediato, hizo circular rumores, sobre las intenciones, las supuestas intenciones, que albergaba Roger de Flor. Y esta, según Miguel IX, no eran otras, sino las de hacerse, con el trono imperial. Estos rumores, estos cotilleos, por supuesto, eran infundados. Roger de Flor, no quería otra cosa, sino servir a la corona aragonesa, triunfar en las batallas, frente a los otomanos, y regresar victorioso, a la península ibérica. Solo quería eso. Pero Miguel IX, decidió otra cosa, y, bueno, se preparó el escenario adecuado, para que su padre, picara el anzuelo. Aunque, bueno, también el padre, se dejó embaucar, porque ya para entonces, en 1305, también él, desconfiaba seriamente, de Roger de Flor. El 5 de abril de 1305, Roger de Flor, y 130 de sus mejores oficiales, eran invitados, a un banquete, a una cena, en la que se iba a brindar, por la heroicidad, de los almogábares. Todo era una trampa, una terrible treta, tramada, organizada, por Miguel IX, y su padre, Andrónico II. La sala, quedó sellada, cientos de guerreros, bizantinos, aparecieron, y asesinaron, pasaron a cuchillo, a los 130 oficiales, almogábares, y a su jefe, Roger de Flor. En principio, Andrónico II, sonrió, complacido, por la masacre, pensando, que se había quitado de en medio, un terrible problema. Los almogábares, le habían librado, de los turcos, sí, pero él se había librado, ahora, de esos almogábares, que posiblemente, iban a ser muy molestos, en el futuro. Lo que no pudo suponer, el emperador, el trémulo emperador, bizantino, es que, los supervivientes, se iban a revolver, contra él. En efecto, así fue, las compañías almogábares, clamaron venganza. y cientos de guerreros, catalano-aragoneses, empezaron a desolar, tramos importantes, del territorio bizantino. Tracia, Macedonia, y a tanto, llegó la cosa, que aquel conflicto, se empezó a llamar, la venganza catalana. Los almogábares, como demonios, inundaron el territorio, quemaron, espoliaron, masacraron. La sangre circulaba, por los territorios griegos. Los soldados bizantinos, eran incapaces, de contener, esa avalancha humana. Las espadas almogábares, se tiñeron de sangre. Y la venganza catalana, se consumó, con el establecimiento, casi a perpetuidad, de aquellos soldados, que fundaron, dos ducados, el ducado de Atenas, y el de Neopatria. Por tanto, la bandera, de la corona de Aragón, quedó implantada, en el territorio oriental, durante alguna generación, que otra. Andrónico II, tuvo que asumir, la pérdida, y falleció, años más tarde, 25 años más tarde, pensando, en qué hubiese sido, de su vida, de su imperio, si no hubiese tenido que atender, las peticiones, de su hijo. Un hijo que por cierto, nunca llegó a reinar. Hoy en día, si viajas a Grecia, hay una frase hecha, que se utiliza mucho, para lanzar maldiciones. En esa célebre frase, utilizada popularmente, por los griegos, se dice, cada vez que quieres, decirle algo, ofender al enemigo, ojalá, te alcance, la venganza catalana. Se sigue recordando, aquel 5 de abril de 1305, aquel hombre, Roger de Flor, todo un héroe, y que incluso, el ejército español, le ha rendido homenaje, dando ese nombre, su nombre propio, algún tercio de la legión. Bueno, pues, Roger de Flor, sigue siendo recordado, en Grecia, y por supuesto, aquí en España. Pero aquel emperador, supo pagar muy mal, los grandes servicios prestados. Hoy, Roger de Flor, versus, Andrónico II, paleólogo.